El uso de la palabra, el diputado Nicolás Rodríguez Sá. Buenas noches, señor presidente. Bueno, desde ya ponerme contento, a pesar de esta pandemia, con estar tratando de interés público de nosotros, los argentinos, la posibilidad de tener una vacuna. Creo que es la preocupación de millones de argentinos y de argentinas y creo que, una vez más, el Congreso se está poniendo a la altura de los problemas de nuestros ciudadanos. Todo tiene un contexto. Esta declaración de interés de la vacuna contra el COVID, que llegará en su momento, que estamos probando a nivel mundial, también se relaciona con una inauguración de la primera planta en Sudamérica de anticuerpos monoclonales, allá por 2012, donde la expresidenta Cristina Kirchner, por videoconferencia, se conectó con Munro, con un laboratorio donde se habían repatriado científicos preparados para realizar vacunas y producir vacunas con estos anticuerpos monoclonales. Descubrimiento de un argentino bonaerense como nosotros, que mañana cumpliría años, primer Nobel de Medicina César Milstein. Bueno, todo tiene que ver con todo. La pandemia fue excepcional, llegó sin que nos preparemos, pero sí que hubo políticas públicas que miraron a futuro. Como estamos en el próximo proyecto de ley que se va a tratar sobre economía del conocimiento, tratando de llevar a esa Argentina con ciencia, con tecnología, con nanotecnologías. Yo a veces me río cuando hablan de populismo, cuando veo que allá por 2012, cuando aparecían palabras chinas y crear una planta en Sudamérica, en Latinoamérica, de anticuerpos monoclonales para producir vacunas con personas y agentes idóneos de la ciencia, cuando hoy muchos están pregonando la salida de la Argentina en Ezeiza, rememorando a César Milstein. Bueno, esa es la Argentina que nosotros queremos, que quiere el Frente de Todos, que está más unido que nunca. Yo celebro este dictamen que en 48 horas la oposición de Juntos por el Cambio se logró una unanimidad. Creo que debe haber un equilibrio en la división de poderes, que este poder legislativo está funcionando en pleno, que el poder ejecutivo está funcionando en pleno, que queremos mirar hacia una Argentina futuro, no queremos esas chicanas que vemos ríos de tinta o periodistas que se apretan el puño festejando los 10.000 contagiados o mi diputada precedente que casi se jactaba de que sacaron el Ministerio de Salud. Bueno, necesitamos que la Argentina mire hacia adelante para tranquilidad de la oposición, del periodismo y sobre todo de un poder que se cree privilegiado, que es el poder judicial, que barre normas del poder legislativo, que no pagan ganancias, que todavía son una casta, que han declarado el 2x1 favoreciendo a los genocidas por lesa humanidad. Bueno, estamos más unidos que nunca. No escriban más tinta. Estamos acompañando a Alberto Fernández. El presidente se está ocupando de la pandemia y entre todos los argentinos y este Congreso Nacional necesitamos que llegue esa vacuna y hoy celebro, y ya adelanto mi voto positivo, la declaración de interés público de esto. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Rodríguez Sáenz.